Una patrulla chocó dos vehículos y se dio a la fuga. Los hechos fueron captados por una cámara de vigilancia instalada en uno de los predios que los afectaron. Más o menos entre 3 de la mañana, escuchamos un golpe, un golpe fuerte. Cuando salimos, nos percatamos que el carro de mi vecina estaba adentro de la casa del vecino. En que revisé mis cámaras y todo, ya nos percatamos que una patrulla fue la que golpeó el carro, golpeó mi camioneta y ahora sí que metió el carro a la casa, tumbó la barda y todo, y se dieron a la fuga la unidad. Los hechos ocurrieron en el estado de Quintana Roo, donde los afectados interpusieron una denuncia por daños a los vehículos y la casa donde uno de los automóviles fue impactado por la unidad policíaca. Con información de un momento reportando para Eclipse Noticias, Eclipse, Televisión Digital.